Oh no, ¿cómo he podido olvidarlo? ¿Te preocupa lo que hay tras esta puerta, amor mío? Esta puerta lleva a la prisión de Illidan, Tirande. Deberíamos irnos ahora. ¿Illidan? Han pasado diez mil años. ¿Estará vivo todavía? Deberíamos liberarlo, Malfurión. Sería el aliado perfecto contra los no muertos y sus señores demoníacos. No, Tirande. Esa bestia no debe ser liberada jamás. Pero es tu hermano. Sea como sea, es demasiado peligroso. Te lo prohíbo. Solo la diosa puede prohibirme algo. Liberaré a Illidan, te guste o no. Vamos a ver, Malfurión. Tú lo que tienes que hacer es callarte la boca. Lo que diga Tirande, lo haces. Si dice que te afeites la barba esa de mierda que tenías y que te quiten los cuernos, te los quita. Y calla Ico. Así se hará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!